¿Qué es la Comunidad Internacional de la Comunidad Internacional? Para crear un nuevo contrato social adaptado a un mundo post-pandemia. Debemos asegurarnos que el nuevo contrato incluya las diversas voces de nuestras comunidades indígenas en todo el hemisferio. Su participación en el diseño e implementación de nuevas formas de acuerdos sociales, económicos, políticos y culturales deben ser una prioridad. Debemos incluir la sabiduría de sus tradiciones para enriquecer el nuevo contrato social. Las como visiones indígenas servirán para revitalizar nuestras nociones occidentales de sistemas económicos, instituciones políticas y normas culturales. Su sabiduría nos permitirá desarrollar una región con más derechos para más personas. Rediseñar un nuevo contrato social más justo, inclusivo y sostenible en una realidad post-pandémica es una tarea mayor. Alentamos a los pueblos indígenas a estar siempre presentes como participantes activos. Durante esta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, la OEA facilitará la posibilidad de escuchar a representantes indígenas, académicos y altas autoridades nacionales sobre formas innovadoras de desarrollar un plan de recuperación, inclusivo post-COVID. También se debatirá cómo respaldar legislaciones y políticas que promuevan la igualdad de derechos de los pueblos indígenas. Queremos resaltar el rol de la educación y de los jóvenes indígenas, quienes portan la poderosa fuerza y resiliencia de sus ancestros, fundamentales para generar un contrato social más inclusivo y sostenible. Confiamos en que, si trabajamos juntos, las sociedades de nuestra región superarán estos tiempos difíciles, volviéndose más fuertes y más unidas que antes, sin dejar a nadie atrás, por el bien de todos y de las generaciones venideras. Muchas gracias.